Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Desde que salió el AK Asimov Me habéis pedido un montón de veces Black, podríais hacer un vídeo jugando con todas las armas Asimov que hay en el juego Y hoy os traigo esa partida Además con un invitado muy especial Que veréis ahora mismo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a jugar con todas las armas Asimov ¡Let's go! ¡Noru, compañero! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo, tío? Todo bien, todo bien Todo bien Tengo 150 de ping, no está tan mal, entre comillas No está tan mal para ser tú de México y yo de Españita Además ha tocado justo de España Te cuento, yo solo puedo jugar con esquinas Asimov Tú ve a tu bola Yo voy sin chaleco ahora mismo, de hecho Ah, ¿te importa poco? Ok, bueno, bueno Y yo que le ando en inglés Vale Lo que tiene que Noru juegue todo el rato Porque tú juegas todo el rato, claro Detrás, detrás, en... ¡Wow, muertísimo! Bien, bien, bien Claro que en Noru, como sabéis, este México No hay tanta gente de México que juega Y por lo tanto tiene que jugar, eh... Con... pues eso, con americanos Normalmente, ¿no? Sí, ¿cómo dicen ustedes? ¿Con guiris? ¿Con guiris, sí? Bueno, pero nosotros llamamos guiris a todo el mundo O sea, en plan... Sí, como cualquier extranjero es un guiri Que la gente cree que es en plan, eh... ¿Cómo decirlo? Cuando es algo que es malo, no me sale Despectivo Y no lo es para nada Eso sí Ahora voy con la P90 en Norus ¡Uy! Están en base Sí, 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 sí ¡Vámonos! Bueno, bueno Claro Claro, el problema es que tengo que utilizar Todas las skins asimov del juego Voy a seguir con la P90 Para después comprarme la M4 He tenido... Fíjate, me salieron por contrato la VP Bueno, la VP ya la tenía Pero me salió la P90, la VP El AK El AK nueva Me ha salido dos veces, de hecho Y ahora, pues, con la M4 y la P250 No, están muy guapas El AK está buena, ¿no? La gente dice que me... ¡Ay, Dios! Están en base campeando otra vez de nuevo En las mismas posiciones, en Norus ¡Uf! ¡Ah, bravo! A ver, ¿dónde está la skin asimov? No lo encuentro... Nah, está muy lejos No, no te preocupes Voy a ir con M4 ahora Pero la gente dice que... Que la AK la podían haber hecho como mejor Que no, no sé A mí no me disgusta Pero sí siento que, por ejemplo La VP Neonuar es mejor skin en esta última caja ¿A ti cuál te ha gustado más? A mí el lado de la VP me gusta un buen Sí, muy, muy bonita Más que la AK, si te estoy sincero Voy a tirarles humo Por el hecho de que ya estaban campeando y todo el rato Bueno, ese humo es una puta mierda Muerte uno aquí Bueno, bueno A ver, supongo que harían un split Que iría uno por main y otro por... Por como he estado bajando Sí, por ahí vivo o algo así No hay nada aquí, ¿eh? Uy No sé por qué he disparado ahí Como esté dentro del humo Aquí tampoco, ¿eh? Cuidado Como no esté otra vez en... ¡Side, side, side! ¡Sale, side! ¡What the fuck! ¡Buenas, Dorus! ¿Cómo vas, NCA? ¿En qué rango? Ah, NCA ahorita estoy casi en A- Por rango A más o menos Bueno, está de puta mano entonces Llevamos una buena racha Ganamos como 10 seguidas por ahí ¿Y cuál es tu objetivo? En plan, ¿el objetivo que tenías para este año? Ah, bueno, para este año es rango A estable En un buen hilo Sí Ya en el siguiente Ya arranqué a rango G Pero es otra cosa, ¿sabes? Sí, sí Rango G ya es otra movida Hay una AWP, ¿eh? Oh, fuck Muerto Buena, buena No sé si el otro está en pop Creo que no Porque uno llevaba a AK Podría ser No estoy seguro En pop, en pop En pop Con AWP Mirale, ahí le tienes No le he dado ninguna Va Si me da, loco Uy Bien, en oro Grande Y ahora voy a coger el AWP Mi objetivo este año era llegar a nivel 8 de Faceit Oh, nice Y estoy en el 7 y medio Estoy a ver si lo consigo Ah, pues estamos iguales Estamos iguales en temas de ESA y Faceit Sí, sí, sí Estamos a igual de distancia de nuestro objetivo Y el año que viene ¿Quieres tomártelo como mucho más en serio? Porque yo dejo el hilo que quiero hacer En plan, tomármelo súper en serio Intentar llegar a nivel 10 Lo máximo posible El año que viene como Como sé que el año que viene el juego Va a dar un gran cambio Porque es lo que todo Bueno, no sé si viste lo de Zeus ¿No? Lo que dijo de Uno main De que el año que viene Vamos a recibir una actualización Que nos va a dejar boquiabiertos Y todo eso Ah, como dando un leak ahí de Val Sí Sí, sí, sí Como el año que viene ¡Uh! ¡Cobi! ¡No, no, no! ¡No podía matar! Vale, perdonadme Perdonadme Ha sido el Lo siento Bueno El panic Sí Bueno, si tuviera P250 Uf, pues tengo que utilizar el AK Ese paso no lo utilizo Somos demasiado buenos Sí, sí, sí A6-0 Pues lo dicho El año que viene Sí me lo quiero tomar Como súper en serio Intentar llegar Bueno, ya lo estoy haciendo ¿No? De hecho Bueno, no sé si tú lo sabes Pero tengo como un entrenador Que me está guiando Sí, me comentaste Y ahora pues poquito a poco Bueno, ya, ¿no? Sí, sí, sí Vamos 7-0 Y de hecho Por ejemplo ¿Sabes lo que me ha salido hoy en plan? Estoy en un 20-25% Y estoy súper contento El salto de mirage De ventana corta Que es uno de los saltos más complicados Que hay en todo el juego ¿Sabes cuál te digo? Sí, claro El de window Hacia la parte de cat Que ese no sé si te sale a ti Sí, sí Pero vaya Lo uso sobre todo Para reposicionarme arriba Del metalcito Del fence Sí Es bueno, es bueno Uno anticón Vale Arriba Muerto Buena, 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 buena Puede estar un IV, ¿eh? Ojo ¡Oh! A la derecha A la derecha No lo... ¡Oh! Tío Bueno, al menos una ronda No pasa nada No pasa nada, hombre ¡Metemos un Brasil! Nos gustan las gracias Sí, sí, sí Pasa que O sea Igualmente Bueno, desde este año Pero el próximo año Sí, quiero darle un enfoque Muy traigo Hostia, me compran chaleco Sí, yo también Yo también Yo también, desde luego Sí, sí, sí O sea Bueno, el tema es que No sé cómo es en Facebook Pero en USA Cuando llegas a rango A+, Y ya no puedes jugar en equipo Para rankear Tienes que jugar en solo Q Ajá En Facebook no En Facebook da igual Ah, ok Tengo que ir con la Glove Fade Porque sin querer me compra el chaleco Eso de intentar ir todo el rato con Asimov Se me está liando Sí, sí, sí Sí, no, no A ver si te puedes hacer tú las kills A ver Había uno en conector, ¿no? Sí De hecho Voy a plantar la bomba Por el lecho del dinero Vale En IV-1 Con 5-7 El noruza 150 El noruza 150 Epic contra el mundo Ah, más complicado No te voy a engañar A mí me viene mejor Para sacar el AK Pelo menos para que la gente lo vea Porque ya han visto Todas las armas Y solo faltaría el AK Bueno, ya puedo comp... Bueno, no, 3.250 ¿Hacemos una eco Y después ya vamos con todo? ¿O cómo quieres hacer? Va, va, dale Ahora nos la hacemos Bueno, chaleco P250, güey Yo También estoy practicando mucho la Diggle Que soy tremendamente malo Tú sé que le das mucho con la Diggle, ¿eh? Tú sí eres bueno Sí, sí, sí Sí, es mismo en la secundaria ¿Sí? Sí, la primera ¿Sabes el problema que tengo yo? Que yo soy un jugador muy agresivo Y ya me lo dicen mucho Me gusta mucho utilizar la CZ La Tech9 La P250 Uno en... Ah, yo no en IV-1 Joder, vos Vale Está a 30 menos Vale Ah, qué lástima Bueno ¿Estás preparado? Es turno de sacar a la bestia ¿Tú te has pillado alguna skin de las nuevas? ¿O de momento nada? No, no, no Ahorita nada más tengo la Vulcan Ah, la Vulcan preciosa Sí, muy chula Esta fue... Como de las... Creo que fue la primera donación que me hicieron En skins Sí, un suscriptor... Uy, ya tiene mucho Como dos años Yo tuve una mala experiencia Con las primeras donaciones de skin que me hicieron ¿Ah, en serio? Sí, porque me donaron Por ejemplo, me acuerdo Una M4 Icarus Cuando estaba bastante bien de precio Ajá Y después el tipo me dijo Me la devuelves Y yo como tonto se la di O sea, en plan ¿Sabes? Es una donación Y yo le la pidió Eh... Vale Tiro uno aquí Flash O adiós Vale Hay uno en IV Ok Oh, fucking ladder Ladder Lo sabía, wey Ladder A ver si el de ladder no me ve, tío No parece, ¿no? Uh, amiga ¡Oh! ¡Cince! ¡Qué horror acaba de hacer ahí, tío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! El spray on spray ¿Cómo te lo digo? Sí, era en plan Sé que la estoy cagando Pero creo que si no le mato Es sor... Es... Bah, tío Sí, me ha pasado de que ¡Vamos con la P90! ¡Toma por culo! Sí Vamos con la P90 Y que eso es lo que Dios quiera Pues me había salido bien Me la tragué Entera la granada Uno en cámara ¿Muerto? Ah, lo de inquiet... ¡Lol! Puedes plantar, eh Sí, lo voy a intentar Puede que sea en ladder, eh Le gusta jugar en ladder Este arma es mejor Que el AK y el AWP juntas ¡Buena, Norus! A ver si puedo comprarme AK Creo que no puedo comprarme Uh, sí, sí puedo Toma, Norus Que con esto vas volando No, 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 no Yo por el vídeo, eh De hecho Me parece que Que no tenía el logro De la P90, tío Agárrala, agárrala Si con el ping que llevas ahí Tienes excusa Cuando la gente diga Pero me entero Y tú no, no, no Hay uno En Ivy Creo que con Scout AWP puede Arriba, arriba Vale, buena Hola, la P90 Le planto AWP, AWP Vale A cuatro de vida, Norus Uy, Norus ¡No! Tío, ¿pero qué nos está pasando? De un 7 a 1 Un 8 a 5 La madre que me parió, loco O sea, no entiendo con este ping Cómo estoy Al menos... ¡Uy! ¡El AK, tú! ¡El AK, qué bug! ¡El AK, qué bug! No, yo la veo normal ¡Ay, adiós! Pues yo no, eh O sea, veo el Asimov normal No, no, no Pues yo tenía un bugazo de la hostia Vale, tú puedes ir con AK Yo voy a ver con qué puedo ir Yo también, yo también Vale, vale, vale Perfecto Pues lo dicho La gente se ha quejado de este AK Porque dice como que hay mucho negro No sé Pues mira, ahora que la veo Está 2-3 O sea, no está mal Pero, eh Sí, pero hay mejores Estoy encerrado en All-Off Y hay uno al fondo del todo Con AWP, creo Va a ver, te popeo Sí, dame una flash Buenísima flash Muy buena En IV, uno Muerto Sight Vale Ok Me voy a morir, creo ¡Muertísimo! ¡Uf! He salido ahí justo al final Las dos Menos mal que lo hemos arreglado Porque Entre el spray ampere Y luego la fenomenal Ha sido un desastre ¡Pero está guapa el Norus! Y nada, chicos Era un vídeo que tenía pendiente Un vídeo que me habéis pedido muchísimo Jugar solo con Skin Asimov Así que aquí lo habéis tenido Hemos probado todas Decidme cuál es vuestra favorita En el chat Y si queréis más vídeos con Snorus Reventad el botón de like Su canal en la descripción Y el Norus ¡Despídete tú! Nos vemos, gente Gracias por todo Ahí, por supuesto Chequen los Skin Asimov Que en sí Yo no me los sé todos No tengo todos Pero yo creo que están nice Nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!